Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia en su séptima temporada, siete temporadas ya contando la ciencia que se hace en todo el país acá, en la pantalla de la televisión pública. Eugen, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me encanta hacer este programa donde celebramos la curiosidad y donde también nos motiva democratizar el acceso al conocimiento científico y que realmente llegue a todos los rincones de nuestro país, todo lo que se hace en los laboratorios, en el campo, en los institutos, en todas partes. Tratamos de que sea un programa bien, bien federal porque la ciencia que se hace en nuestro país es súper interesante en todos sus rincones. En todos sus rincones y además lo hacemos con los mejores y las mejores columnistas, la verdad que hablan de astronomía, de historia, de física, paleontología, de todo un poco y con nuevo escenario, con un nuevo estudio precioso, pero lo que no cambia es nuestras ganas de contar ciencia. No cambia nuestras ganas de contar ciencia, por supuesto, eso no cambia y no cambia la clase magistral, que es una cuestión que nos gusta muchísimo, donde podemos profundizar en algún tema y como veníamos diciendo, la idea de este programa es contar la ciencia que se hace en todo el país y vamos a arrancar con una clase magistral de un tema del territorio más austral del país. ¿Cuál sería? Claro que sí, porque de manera reciente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la construcción de nuevos laboratorios en la Antártida. ¡Ah! ¡Nos vamos bien al sur! Sí, sí, no uno. Nuevos laboratorios en la Antártida y no tuvimos mejor idea que hablar con el director del Instituto Antártico Argentino. Lo invitamos al programa y acá está, le agradecemos muchísimo y lo recibimos con un fuerte aplauso. Estamos hablando de Walter McCormack. Walter, muchas gracias por venir. Por nada, a ustedes por invitarme y bueno, de alguna manera poder contribuir a difundir un poco la ciencia que se hace en ese lugar tan particular que es la Antártida. Bueno, antes de arrancar a que nos cuentes sobre los laboratorios, queremos saber algunas generalidades de cómo es hacer ciencia en la Antártida. Bueno, de alguna manera siempre decimos nosotros que los científicos del Instituto y todos aquellos que con ellos van a la Antártida son unos realmente privilegiados, ya que más allá de desarrollar la ciencia para la cual se formaron, tienen la posibilidad casi única de trabajar en un laboratorio natural gigantesco, donde obtienen sus muestras, hacen los primeros pasos de las investigaciones y realmente para cualquier investigador eso es realmente un privilegio. Claro, debe ser increíble. A mí me encantaría poder ir a la Antártida. A mí algo que me fascina de la Antártida es que es un lugar de paz entre varios países, es un lugar pacífico donde está como establecido que se hace ciencia. ¿Es así? Sí, desde el año 1959 cuando internacionalmente se estableció lo que se llama el Tratado Antártico, firmado en ese momento por 12 países pero hoy adherido por muchos otros países, se declaró en ese tratado a la Antártida como una tierra de paz y de la ciencia, de manera que más allá de estar prohibida obviamente cualquier actividad bélica y armamentista, está dedicada a la investigación científica y tiene esa particularidad de que no tiene fronteras. Todos los países pueden estar presentes en ese territorio, tener sus bases y realizar investigaciones científicas en ellas, sin dejar de lado los reclamos que algunos países tienen, pero realmente ahí converge el mundo. Hay investigadores de todos los países en un área muy pequeña, lo cual además es otra particularidad de quienes trabajamos en investigación en Antártida. ¿Y los investigadores que van a la Antártida, cuánto tiempo se quedan? Simplemente para tener una idea, para que todos tengamos una idea, básicamente hay dos grandes bloques. Uno es lo que uno llama la campaña Antártica anual o de invierno, en ella los que participan viajan en verano y se quedan todo el año en la base trabajando hasta su repliegue al año siguiente. Pero el grueso de la actividad científica está en el verano, lo que llamamos la campaña Antártica de verano, que larga más o menos en diciembre, un poco más o un poco menos, y se extiende hasta fin de marzo. Ahí hay mucha más actividad, porque el clima es más benigno y muchas de las actividades científicas a campo se pueden hacer en el verano. De manera que, si bien están esas dos etapas, es la de verano la que concurren muchos más investigadores. ¿Y cómo se complementan los nuevos laboratorios que se van a construir con lo que ya se hace? Bien. Cuando el Ministerio de Ciencia produjo este programa, esta iniciativa, que fue Construir Ciencia, siempre sentimos en el Instituto que era una gran oportunidad de ampliar las capacidades del Instituto en la Antártida, o sea, de las bases Antártidas. La parte científica tiene su fuerte, en lo biológico, en una de las bases. Ahí hay un laboratorio bastante bien equipado, que es en la base Carlini. Antes se llamaba Giovanni, ahora es Carlini. Y la parte geológica tiene su fuerte en Marambio, otra de las bases permanentes. ¿Son dos bases argentinas? Esas son dos de las bases argentinas. Ah, y más. Sí, claro. Además de esas bases, hay otras cuatro permanentes. Esperanza, Belgrano, Orcadas y San Martín. Entonces, en esas otras bases, si bien había laboratorios pequeños que permitían actividades, fundamentalmente de registro de datos sismológicos, no había comodidades suficientes para expandir las líneas de trabajo del Instituto. Esta iniciativa, con un gran apoyo del Ministerio de Ciencia, nos va a permitir ampliar mucho el tipo de líneas de investigación que se hacen en las bases en donde se están construyendo. Hay tres bases en las cuales se están construyendo ahora los laboratorios interdisciplinarios nuevos, que son Orcadas, la base permanente que está más al norte, en las islas Orcadas, en Esperanza, la base Esperanza, y en San Martín, la base más al sur, que va realmente a permitir estudios que hasta ahora no se han podido hacer porque no había comodidades suficientes y disponibilidad de equipos suficientes en la base, más allá de que eso ha tenido que combinarse, por ejemplo, con lo que se llama el Comando Conjunto Antártico, para que además haya dos entradas, porque antes en base San Martín se iba una vez, se descargaba el material, podía tardar dos, tres días, pero no había una otra entrada. O sea, que campaña de verano no se podía hacer. Pero ahora el laboratorio y la posibilidad de dos entradas en el verano, en la base San Martín, van a permitir una amplitud muchísimo mayor de trabajo. En cuanto a aumentar la capacidad de los nuevos laboratorios en términos de investigadores, decías que, por ejemplo, en la base San Martín van a poder hacer más investigación durante más periodos de tiempo, para tener una idea más o menos de cuánto va a cambiar esto, el panorama de la investigación. Sí, por ahí es difícil estimar a priori, ¿no es cierto? Pero, sin duda, uno calcula que por lo menos cinco o seis grupos de investigación diferentes van a poder trabajar simultáneamente en esos laboratorios, adicionalmente a los que ahora están trabajando. Pero, ¿hoy cuánta gente hay? Por ejemplo, si hoy sacas una foto, ¿cuánta gente hay en la Antártida o en promedio a lo largo del año? A ver, en toda la campaña de verano se mueven alrededor de mil personas. Eso incluye a los científicos, a los técnicos, a los logísticos y a todo lo que es las dotaciones de las bases. Científicos que van a trabajar en el verano son alrededor de 200. Hay años que van un poco más, un poco menos, pero el promedio es 200. Que se van moviendo en el verano. De esos, solo una fracción quedan trabajando en el invierno. Queda la dotación estable de la base con los investigadores de aquellos grupos que han elegido pasar el invierno para poder desarrollar su trabajo. Y, aparte, con un cielo increíble, ¿cómo es ese cielo a la Antártida? Sí, el cielo y el mar lleno de hielo son dos imágenes que quienes hemos sido quedan para siempre. Los atardeceres, que en realidad, cuando estás en las bases de más al norte, que son la mayoría, tenés un atardecer que no termina de concretarse y el sol sale de vuelta. Tenés luz las 24 horas, con un atardecer. Los colores de esos atardeceres sobre el mar y sobre el hielo son realmente increíbles. De la misma manera que los colores de los hielos y del mar contrastado son realmente impagables. Realmente, yo creo que la mayor parte de la gente que ha ido a la Antártida, hablo desde el punto de vista científico y técnico, por las campañas antárticas de nuestro país, ha venido maravillada, por un lado, y con muchas ganas de seguir yendo por otro. Afortunadamente. ¡Wow! Debe ser increíble. ¿Y qué te gustaría para el futuro, para la ciencia de la Antártida? Y también, ¿qué te gustaría que se conociera de la Antártida en el resto del territorio del país? Yendo primero por lo último, y esto creo que es una de las actitudes que contribuyen, me gustaría que todo el país, que toda la comunidad, supiera mucho más de la Antártida. No solo como una cosa lejana y difícil de sobrevivir, y que no conociera por ahí Marambio, porque es la puerta de entrada nada más, porque a muchos solo les suena eso, sino que conociera que tenemos seis bases permanentes, siete bases temporarias adicionales, que hay a lo largo de toda la Antártida, por la península y en el casquete, bases antárticas, y que ahí se hace investigación científica, que es de nivel, los investigadores del instituto, y todos los que se asocian a los grupos del instituto, porque no es el instituto solo quien desarrolla la ciencia. Muchas instituciones y universidades se asocian a ellos. Bueno, que todos conocieran el valor que tiene ese trabajo y esas investigaciones, y también, por qué no decirlo, el esfuerzo y el sacrificio, que significa hacer esa parte de su trabajo allá. Eso en cuanto a lo que me gustaría. Y bueno, en lo que yo pienso y espero particularmente también, como es esta iniciativa, que la investigación pueda tener para nuestro país mayor profundidad, mayor calidad, si querés, debido a que existen mayores posibilidades edilicias y de equipamiento, como para que los científicos lo puedan hacer con mucha mayor calidad. Vos sos investigador y ahora haces cosas muy que tienen que ver con la gestión, ¿no? Sí. Pero tenés en tu corazón, y se hacen muchas cosas en la Antártida, pero tenés en tu carazoncito en alguna investigación que diga, che, esta me parece reinteresante, me encanta, alguna así. Y ahí no puedo dejar de ser subjetivo. No, no, por supuesto. Más allá de mi gestión, que bueno, tengo el honor ahora de haber sido nombrado para eso, mi corazón está en la ciencia, yo soy un científico y un investigador de alma, amo en la ciencia, amo en la investigación, en biología especialmente. ¿Y qué te intriga que se está investigando? Si se sabe que esta investigación ojalá vaya bien porque quiero entender mejor esto. Bueno, siendo subjetivo y continuando siendo subjetivo. Sé que te pongo en un aprieto porque vas a elegir uno entre muchos grupos. Y esto me va a costar. No elegiste la geología, che, pero bueno, imagino que va por la microbiología. En la institución me va a costar mucho esto, pero bueno. Le hiciste la pregunta. Por lo menos diciendo, para poder hablar con mayor propiedad y con mayor conocimiento de causas, dentro del área de la microbiología, que ya en sí mismo es un enorme campo, la Antártida es lo que uno llama un ambiente extremo. Obviamente, desde el punto de vista biológico lo es. Y los microorganismos que ahí viven son extremófilos. Bueno, la microbiología de los extremófilos hoy por hoy tiene un campo enorme porque no solo contribuye al conocimiento académico, a conocer qué son, qué rol ecológico tienen, cómo se insertan en el ciclo de los nutrientes y de los elementos, sino que también las adaptaciones de esos organismos a esas condiciones tan extremas hace que tengan un potencial práctico biotecnológico enorme. De alguna manera, lo que me preguntás es quizá, mi sueño es que nosotros como país podamos avanzar y descubrir en ese potencial de esos organismos la posibilidad de obtener compuestos, productos biológicos que ayuden, que sean del país y que ayuden a mejorar la vida y la salud de toda la población. Compuestos como los antimicrobianos, compuestos como las enzimas que trabajan a baja temperatura y catalizan reacciones a baja temperatura. Sin ir más lejos, la PCR que está en boca de todos a raíz del COVID es una técnica de biología molecular que funciona gracias a una enzima de una bacteria extremófila, que es una bacteria que se encontró en una terma a mucha temperatura y... Me encanta ese ejemplo. Y ese ejemplo es que la PCR, que todos lo conocemos, funciona gracias a una extremófila. Hay algunos ejemplos ya en la parte ciclófila, pero creo que uno de los sueños es que muchos otros compuestos poco conocidos, porque la biota antártica es aún poco explorada, a nivel genético mucho menos, puedan ser aplicados y nos den nuevas herramientas. Buenísimo, Walter. Espectacular, Walter. Nos encantó todo, nos encanta que se haga ciencia en la Antártida y me encanta quedarme con este final de las promesas y cómo la importancia de hacer ciencia básica puede traernos en el futuro desarrollos aplicados que nos pueden salvar, cambiar la vida. Nos pueden mejorar la vida. Totalmente. Permítame simplemente agradecer el apoyo que el Ministerio de Ciencia está dando a lo que es el Instituto, la Dirección Nacional del Antártico, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también al Ministerio de Defensa, porque otra de las particulares del Instituto Antártico es que tiene esas tres patas, la investigación, la parte logística del Comando Conjunto Antártico y la parte política y diplomática de la Cancillería. Y bueno, agradecer a todos los investigadores del Instituto Antártico por el trabajo que hacen y a todos los investigadores que, viniendo de otras universidades y de otros institutos, se asocian a nuestras líneas para poder cumplir con la misión del Instituto, que es hacer y coordinar la ciencia en la Antártida. Así que gracias. Agradecemos entonces a ellos y a ellas, y muy especialmente también a vos, Valte, por haber venido. Al contrario. Yo me quedo con ganas de conocer un poco más sobre extremófilos, ahora voy a googlear o chatear un poco con GPT a ver qué me cuenta al respecto. Recontra interesante y tenemos que ir a un corte. Nos vamos a un corte. Muchísimas gracias, Walter. Espectacular. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. No se vayan, ya venimos. Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia. Llegó el momento de presentarles a una nueva columnista que se suma a nuestra liga. Estamos felices, nos pone muy, muy contentos. No solo porque la queremos mucho y nos vamos a divertir, sino porque va a hablar de comida y de los sentidos. Y eso siempre nos pone contentos también. Siempre nos encanta. Estamos hablando de Mara Galmarini. Ella es doctora en Bromatología, investigadora del CONICET, comunicadora científica, y nos va a presentar su columna Sentidos a la Mesa. Nos va a contar un poco mejor de qué trata ella misma. Muy buena, muy bienvenida, Mara. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta bienvenida hermosa. Espero estar a la altura de las expectativas. Por favor, ya está, ya te ayudo. Hoy no traje nada tan sabroso, pero bueno, traigo algo para jugar un poco con uno de los sentidos. Pero para, para, ¿por qué sentidos a la mesa? Porque yo trabajo en entender cómo nuestros sentidos nos dan información respecto de lo que comemos. Y de esa manera podemos entender por qué algo nos gusta, por qué algo no nos gusta, y tal vez acerque lo que no nos gusta y nos guste un poquito más. Me encanta, me encanta. En ese trabajo y siempre, o sea, así como los químicos tienen su instrumento de medición, cromatógrafos y los físicos por ahí tienen péndulos y cosas, mi instrumento de medición son las personas. Claro. Así que, por lo general trabajo con grupos más grandes, pero hoy con un grupo de dos vamos a poder hacer un experimento pequeñito. Nos encanta todo lo que sea experimentar con los sentidos. Estamos dispuestos. Para contarles un poco. Y vamos a jugar un poco con, no les voy a decir con cuál de los sentidos, pero voy a contar, traje algo para tomar. Bien. Bien. Acá ven que traje tres cosas. Sí. ¿Y de qué sabores son? Y para mí, o sea, son jugos, yo diría que el amarillito es jugo de limón. Sí, limón o ananá. Ah, ananá no se me había ocurrido. Sí. Yo iba por limonada, la verdad. Sí, yo porque los famosos caramelos cuadraditos, el amarillo es el de ananá. Sí. Ah, bueno, para mí es limón, para vos ananá, ya tenemos diferencias. Bien, puede ser. El verde, menta. Menta, menta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y el rojito frutilla. Rojito frutilla. Bueno, hasta ahora están lejos, entonces el único sentido que jugó ahí es la vista. Sí. Vamos a ver si la vista tiene razón o no tiene razón en esto. Perfecto. Y otra cosa que nos puede hacer la vista es ayudarnos o no a contestar esta pregunta. Yo les voy a pedir que prueben, acá les servimos un besito a cada uno, prueben primero el que creen que va a ser el más dulce. El más dulce y para mí el de frutilla. Cada uno puede elegir, tienen libre albedrío para elegir cuál creen que puede ser el más dulce de estos juegos. Pero no me digan nada, no me digan ni nada. Cada uno va a tener su opinión, pero esa es una de las ideas, no sesgar al compañero, porque cuando estamos haciendo degustaciones, por lo general, la idea es que la opinión por ahora quede para cada uno. Y ahora les voy a decir que sigan con el que creen que puede llegar a ser el más ácido de estas bebidas. Bien, vos primero ahora. Bueno, el más ácido es el amarillito. Yo también, sí. Bien, entonces tienen que probar y guardar en nada. Después me van a contar qué sabores percibieron y qué fue pasando en esto de la vista. Y ahora están en juego los otros sentidos, ya el gusto, el olfato, están dando su opinión. Yo siento una sommelier de... Es que es así. La sommelier es uno solo, por lo general, pero eso lo dimos un poco por tierra en el análisis sensorial. Y la idea es trabajar con un grupo de gente que nos den su opinión y que sea representativo estadísticamente. Por eso digo que dos no es el grupo más grande, pero bueno, para esta experimentación nos va a servir. Y bueno, ¿este último idea de que dijeron menta? Sí. Bien, bueno, adelante con este. Bien. Vamos a probar, a ver qué pasa. Para mí, si me preguntaran, es uno que tiene un color, yo diría sabor sospechoso. ¿Sabor sospechoso? Porque no estoy acostumbrada a que las cosas tengan por ahí este color en lo que voy tomando cotidianamente. Porque en realidad muchas de las frutas, si bien tienen color azulado, algunos, el que se manchó con una grande, no sabe que hay azul en la naturaleza. Pero estos colores, por lo general, no los vemos tanto, entonces no tenemos una asociación tan directa. Bien, ¿me cuentan qué probaron? Ahora que probaron los tres, es como una limonada, ¿qué te voy a mentir? No sé, como una limonada medio diluida. Con un leve sabor, tal vez de cada uno. Yo le sentí medio menta. Le sentí medio menta, sí. Le sentí un poco limonada este y este saborcito a frutilla, ¿puede ser? Para mí este es re dulce. ¿Este es re dulce? Bueno, eso es, su cerebro en este momento está peleando dentro. Es lo que dijo la vista y lo que les está diciendo, el gusto y el olfato. Porque los tres son exactamente el mismo. ¡No! Exactamente. Con una mínima, ínfima gotita de colorante alimentición. No te puedo creer. Es lo mismo. Pero claro, tu vista te dijo, esto es de frutilla lo primero que te dijo. Pero aparte era re dulce. No puede ser. Y no está más diluida, no hay diluciones. No, está medido exactamente igual. Les prometo que ahí la bioquímica está presente. Yo confío en ese lugar que yo estaba luchando contra mi cerebro porque yo sospechaba lo que me estás diciendo. Sospechaba que esto era un experimento en el cual en realidad todos tenían un pequeño sesgo. Claro, claro. Entonces yo luchaba para decir, no, no tiene gusto a frutilla, no importa lo estoy sintiendo. Y le sentía, aunque es como una ilusión óptica que sabés que es una ilusión óptica pero no dejas de verlo. Exactamente. Y bien parecido, ¿no? Yo sospechaba que realidad eran iguales, pero sin embargo mi cerebro me seguía diciendo, este es más dulce, este es más dulce. Acá pasa algo, dice Cedero. Y bueno, ese es el rol, así juega un poquito la vista cuando probamos alimentos. Y uno podría decir, pera, me podés re engañar porque le pones un poco de color y yo ya me voy a creer que es frutilla y me podés vender cualquier cosa. Pero también, ¿qué podemos hacer? Algo que tiene menos azúcar, si le pongo un toquecito de color, tal vez lo perciba más dulce. Ah, bien. Entonces puedo reducir la ingesta de azúcar con un truquito de color. Porque nuestro cerebro está ahí integrando información, integra todo, la vista, gusto, olfato y empieza la lucha de quién tendrá razón, lo que estoy viendo o lo que estoy probando. No, me impresiona, me impresiona porque yo les, o sea, lo que yo seguro sentía eran que eran tres distintos. Claro. Estábamos seguros, porque la vista te dejo. Si hubiera hecho la misma prueba con el color original de esto o con los ojos vendados, probablemente hubieran dicho otra cosa. Pero ya el sesgo de la vista está ahí. Está bueno porque la gente lo puede hacer en sus casas. Totalmente. Y probablemente en sus casas se fueron eligiendo el más dulce o el más ácido, que eso también tiene razón. Estamos acostumbrados a que tal vez por frutilla o por educación que tenemos de lo rosa es dulce, fuimos a elegir esto. Y no son ustedes. Hay experimentos hechos donde el 85% de la gente elegía, es un chef, fue el primero que arrancó con esto, hizo como unas bolitas de sabores inciertos, pero una era verde, otra era roja, venía blanca y marrón y les daba a elegir a ver cuál era el gusto de cada una. Y la gente sin probar ya elegían la bolita del gusto dulce, del gusto ácido, yendo por los colores nada más. Impresionante. Qué interesante. Y me gusta ese concepto de que esto es un conocimiento que puede ser utilizado para el bien o para el mal. Ya lo dijo el tío Ben. Ya lo dijo el tío Ben. Con grandes responsabilidades. Claro, claro. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Claro, claro, está muy bien. Y es así, pero lo sabemos. Entonces, para ir para reducción de azúcar, puede andar. Y otra cosa que nos puede jugar con la vista, no es solo el color del alimento, sino cómo presentar un plato. Y cuando cocinan, hay gente que cocina y dicen, ah, bueno, yo total después se mezcla todo, como directo el táper o estoy sola. Y gente que va a preparar y lo va a poner en la mesa, con platos lindos, va a hacer una presentación. ¿Eso es todo un esfuerzo en vano o tiene un sentido? No, para mí tiene un sentido. Sí, como lo mostraste acá. Sí, si entra por los ojos. Entra por los ojos. Bueno, esto de que entra por los ojos, hay un experimento que yo les traje para mostrarles unas fotos, uno de los primeros experimentos que se hizo justamente con gente para ver cuánto les podía gustar una ensalada. Algo tan difícil a veces que nos guste una... Yo no tengo la duda de si vos comés en el táper o te preparás el plato... No, soy difícil. No, pero hago todo lo posible por prepararme un lindo plato, sobre todo porque cuando no cocinas bien, a lo mejor preparar tu lindo plato puede llegar a compensar. Ahí el tío ven de nuevo. Claro, ahí de nuevo. Porque acá tenemos, este experimento se hizo en Oxford, en un laboratorio que es el laboratorio de transmodalidad. Estudian cómo un sentido impacta en el otro. Entonces quería ver si una ensalada, ahí en el medio la vemos por ahí más claro que es una ensaladita. La gente le iba a apreciar igual si la preparaban, así, como ensalada, si la preparaban, si se las daban a probar solamente con los ingredientes bien prolijitos en un plato, pero todos separados. El champiencito acá, el morrón, todo separado. O qué pasaba si se los preparaban como si fuese una obra de Kandinsky. Yo veo cuatro obras de arte, no sé si soy la única. Parecen. Podrían estar en un museo las cuatro. Podría, en realidad la que hiciste en un museo es la primera, esa es una obra de Kandinsky de verdad. Y después está la ensalada que trata de emular la obra de Kandinsky. Ah, mirá, claro. ¿Viste? Ahí tenés el champiñón y la salsa, la lechuguita. Y es los mismos ingredientes, todos mezclados. Y los mismos ingredientes, todos puestos de una manera que le llamaron prolija. Es hermoso esto. Y esto. Y ese bollito en el medio es la ensalada normal. Es la ensalada, parece que es como un bollito, pero bueno, es una ensaladita. Esto se lo dieron a probar a un gran grupo de gente y se los dieron a probar en distintos órdenes, balanceados, para que no haya sejo y demás, como toda publicación científica. Y les daban a, o sea, tenían todo un cuestionario y tenían que decir cuánto les gustaba, pero solo de mirarla. La miraban y decían cuánto te gusta cada una. Vamos a decir, y es obvio que la de obra de arte les va a haber gustado más, de mirarla nada más. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo, es obvio. Después, no solo la miraron, sino que la probaron y cuando terminaron de comer al ratito, les preguntaron, ok, ahora que ya lo comiste, ¿cuánto te gustó? Bueno, estas dos, la ensalada mezclada y la ensalada puesta de forma prolijita, no les cambió en nada la aceptabilidad. Al principio del experimento les había gustado un 5, mediano, y al final siguieron con su mismo 5. No se desilusionaron, ni tampoco fue una cosa de, wow, lo que comí. En cambio, los mismos ingredientes dispuestos de la forma Kandinsky, después de haberlo comido, aumentó la aceptabilidad en dos puntos, que es un montón en una escala de 9. Es un montón. De 5 pasó a 7 y después de haberlo comido, o sea, no es que la vista me engañó y después cuando fui a comer era este champiñón malísimo. No, era la vista me predispuso y me predispuso bien de tal manera que cuando terminé de comer manigeno estuvo buenísimo este comí, la verdad estuvo mejor de lo que me esperaba. Pero los sujetos experimentales, ¿sabían que se parecía una obra de Kandinsky? No. ¿O simplemente era...? No, no. Simplemente de verlo. Es bonito de verlo. Entonces, la obra de Kandinsky la tomaron como referente de arte. Ah. De, porque en realidad podríamos tomar que esto también puede ser un referente de arte porque es muy bonito. Claro, claro. Me llama la atención eso, que entonces hay algo casi que intrínseco de belleza también en la obra de Kandinsky, de alguna manera. De alguna manera, sí. Eso es muy loco. Es como que tenemos seteado qué combinaciones de colores y el aspecto nos da algo bello. Y eso que es lindo, no deja de, o sea, no solo no lo frustra al comenzar, sino que después de comer le gustó todavía más. Es increíble. No, está buenísimo el experimento. El experimento está buenísimo. Es bastante flashero porque yo cuando lo empecé le dije, no, pero capaz que después de comer dicen, no, al final era un champiñón. No, bueno, ese champiñón puesto de esa manera. Mira, ¿y a vos cuál te gusta? A mí, no, el de Kandinsky. Yo me quedé pensando también que muchos no conocemos mucho de arte y podemos chamullar, ponerlo así más o menos y decir, no, esto parece una obra de arte y experimentar. Obvio. Porque la duda es un poco lo que dice Evo, o sea, además de hacer un experimento sobre comida, parece ser un experimento sobre la obra de Kandinsky. O sobre el arte. Sobre el arte. Sobre lo que consideramos bello. Claro, entonces habrá otros cuadros tales que si yo pongo los ingredientes de esta forma, no producen esa sensación de gusto rico. Se le podría dar la vuelta, pero en realidad también lo que estamos viendo es si lo armonioso, o sea, ya está probado como la obra de Kandinsky y le gustó a mucha gente y es una obra de arte, estamos partiendo de la base que tenemos algo armonioso. Que esto es armonioso. Armonioso y agradable a la vista. Entonces de ahí vas para adelante. Decís, bueno, esto es como mi referente de armonioso, porque también uno podría partir como que esto es un referente de armonioso. Claro. Por algo Kandinsky es Kandinsky. Claro, se lo tomó de esa manera, como que este es mi referente de base. Esto es algo que es lindo. También lo podemos hacer en casa, que una carita, un emplatar de alguna manera simpática, también nos puede llevar a querer comer algo de una manera y que tenga otro impacto. Sobre todo las ensaladas, que a veces son medio difíciles, que es algo que nos gusta mucho. Así que este experimento tiene que ver con la vista en el plato. Perfecto. Bueno, yo lo voy a experimentar. Sí, sí, sí. Me encanta que tenemos también cosas prácticas. Siempre jugamos en el Club de Alner, por ejemplo, siempre hay cosas para que la gente haga en su casa, pero en la sección de Mara también. Por favor, si hacen este experimento en sus casas, bueno, el de las ensaladas también, que es más complejo, pero el de los jugos, que es más simple, lo repueden hacer en una reunión con sus familiares, con sus amigos. Así que, por favor, cualquiera de los dos, nos mandan por redes sociales los experimentos acá con Mara, queremos saber. Dale, me parece excelente. Excelente, Mara. Bueno, Mara, espectacular tu primera columna. Arrancamos con la vista. Arrancamos con la vista, me encantó. Y vamos a ver cuántos sentidos hay. Mil, mil gracias, nos encantó. Y ¿sabes qué? Mara, ¿sabes qué, Andi? Me dio como hambre, pero hambre de noticias científicas esta columna. Claro que sí, porque la ciencia se hace en todos los laboratorios del país, se hace todo el tiempo, se escribe todo el tiempo, pero siempre en un mismo tiempo verbal, que es el presente continuo. Así que, para saber todo lo que ocurre hoy en los laboratorios de la Argentina, te presentamos las noticias científicas de la semana. INVAP y una venta histórica. Llegó a Nigeria el radar 3D móvil de uso civil fabricado por INVAP, empresa estatal que diseña y construye sistemas tecnológicos complejos. Se trata de la primera exportación en la historia de un radar 100% nacional y constituye un hito en el campo de la ciencia y la tecnología. El equipo fue trasladado por un Hércules, el avión de transporte más grande de la Fuerza Aérea Argentina y será utilizado para el control de tránsito aéreo. Es un equipo que incluye un radar primario y uno secundario, y puede operar las 24 horas del día durante todo el año. Además, como ventaja adicional, el mantenimiento que requiere es mínimo y los costos logísticos y operativos son bajos. Una galletita rellena de conocimiento. Científicas del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos del CONICET desarrollaron galletitas saludables como una alternativa frente al consumo de ultraprocesados de baja calidad nutricional. El snack será a base de amaranto, chía, harina de trigo y garbanzo y polvo de tomate. El objetivo es crear un alimento sano para el consumidor que contenga proteínas, fibras, vitaminas, moléculas prebióticas y péptidos viactivos, entre otros. Ya se hicieron las pruebas iniciales y se espera que antes de fin de año el producto salga al mercado. Las plantas que atraviesan situaciones de estrés, como puede ser falta de agua o tallos cortados, producen cerca de 40 sonidos por hora, mientras que aquellas que están bien hidratadas permanecen más silenciosas con solo un sonido por hora. Es la conclusión a la que llegaron científicos de Harvard y la Universidad de Tel Aviv en un trabajo publicado en la prestigiosa revista CEL. Se trata de sonidos emitidos a una frecuencia que difícilmente se percibe. De hecho, son tan agudos que muy pocos humanos y en situaciones específicas pueden escucharlos. A partir de este trabajo, contar con la tecnología para detectar los quejidos podría ser clave para monitorear el estado de los cultivos. Robots cirujanos En el Hospital Valdebron de España, robots consiguieron realizar una cirugía de trasplante pulmonar casi sin intervención humana. ¿En dónde reside la principal ventaja? En que, a partir de las bondades de la robótica, la incisión que tradicionalmente era de 30 centímetros, en este caso se redujo a 8 centímetros. Así, disminuyeron el dolor y los riesgos postoperatorios que afrontó el paciente sometido a la intervención quirúrgica. En conferencia de prensa en Barcelona, desde el equipo a cargo del hito científico expresaron Es un éxito histórico e implicará una mejora en la calidad de vida de muchos pacientes. Y completaron Esta nueva técnica puede suponer un antes y un después en la historia de los trasplantes pulmonares. Último bloque en la Liga de la Ciencia. Llega el momento de presentar a uno de nuestros columnistas que la rompe toda. Es increíble. Y digo la rompe porque a veces rompe las cosas, porque tiene un laboratorio donde rompemos cosas y también aprendemos un montón de física. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del columnista más nerd de todos los nerds. Estamos hablando del gran Ioni. Ioni, gracias por estar acá. Gracias por acá, Ioni. La rompe toda. Exactamente. Bueno, y hoy justo vamos a hablar de cómo hacer para no romper los huevos. Bien. Hablando de romper cosas. Perfecto. ¿Por qué? Porque tuve un problema cuando venía para acá y quiero que usemos la ciencia y la física para poder resolverlo sin romper los huevos. Me encanta. Y como ven, acá tengo huevos. Bien. Si se fijan acá, hay seis huevos. ¿Y qué pasó? Tres de estos yo estaba en mi casa, estaba cocinando, los hice huevos duros y venía y se me mezclaron. Pucha. Y lo que tenemos que descubrir es cómo hacer para saber... A mí me pasa, es verdad. Cómo hacer para saber cuáles de estos tres están crudos y cuáles están cocidos sin romperlos. Yo los haría flotar, pero eso sirve para otra cosa. Eso sirve para ver si están pasados, porque genera gas y eso hace que floten. Sí. Pero no es para esto. ¿Puedo decir o me vas a...? Vamos a charlarlo ahora, quizá es lo que vamos a ver. Mirá, les voy a dar una pista. Ok. Lo que voy a decir es que voy a agarrar uno de estos. Sí. Sí. Y lo voy a hacer girar. ¿Ven cómo gira? Sí. Ok, gira de cierta manera. Bien. Vamos a agarrar, que no se caiga, vamos a agarrar otro. Sí. Y lo vamos a hacer girar. Gira igual. ¿Están de acuerdo que gira igual? O sea que estos dos pareciera que son del mismo tipo. Perfecto. O cosidos o cosidos. Acá ya está suponiendo que giran diferentes. Bueno, exactamente. Vamos con un tercero, a ver si toque diferente. Gira igual. Gira igual. Gira igual, sí. Ahora hemos tenido... De casualidad, ¿no? Uy, eso sonó feo, eso sonó feo. Ahí está, fíjense lo que pasó con este. Gira loco este. Este gira loco y aparte giró menos. A ver. Giro menos. ¿Están de acuerdo? Mirá, voy a volver a girar este. Claro, claro, claro. Este gira mucho y gira rápido. Y este se lo pongo, gira menos, le cuesta. Gira como borracho. Con lo cual, a cambio, ya tenemos un inicio de que hay dos tipos de huevos. A este le pasa lo mismo. Los que giran mal y los que giran bien. Los que giran mal y los que giran bien. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Cuál es el que está crudo? ¡Ah, sus apuestas! Y cuál es el que está cocido. Bien. Entonces, para echarlo un poquito, ahora vamos a terminar de ver cómo hacer para descubrir cuál es cuál. Y después vamos a mostrarlo, para enseñar que efectivamente había algunos crudos y otros cosidos. Y vamos a comerlo. Vamos a terminar rompiendo los huevos. Bien, bien. Sí, sí. Pero vamos a ver un poquito de la inercia. Bien. Porque, ¿qué es la inercia? Estamos haciendo una fuerza a estos huevos para que roten. Estaban quietos, ahora se tienen que mover. Entonces, de alguna manera, la inercia está muy relacionada con la idea de masa. La inercia es como cuando seguís como por inercia. Exactamente. Como no es en una relación, te puede pasar. No, también. ¿Se usa o no se usa así? Se usa así. Sí, sí. Bueno, es que tiene que ver con eso. Porque básicamente la inercia lo que dice es que uno tiene una idea a veces medio equivocada. Que es lo que viene, digo, por esto la inercia es como tan llamativa, de que las cosas tienden a frenarse solas. Si yo, por ejemplo, no sé, agarro esto, una moneda, quiero un empujón y uno dice, che, ¿se frenó? Sí, se frenó. ¿Qué onda? Estoy manejando el auto, apago el motor, se frena. Uno tiene una idea de que las cosas tienden a frenarse solas. Sí. Eso no es de todo correcto. O sea, sí, pasa que las cosas se frenan, pero no se frenan solas. En general lo que hay son fuerzas. Claro. Y esas fuerzas que a veces uno no considera, por ejemplo, el rozamiento, hace que se frene. Claro. Sí, en un mundo ideal, sin rozamiento, si empujás la moneda, sigue... Seguiría deslizando para siempre. Y esa es la idea de inercia relacionada con la idea de masa. Perfecto. Y si uno quiere cambiar el estado de movimiento, entonces uno tiene que hacerle una fuerza. Si no, las cosas siguen como estaban. Bien. Y eso también tiene que ver con la masa, porque, por ejemplo, acá tengo dos pelotitas. Voy a pegarle de la misma manera, porque tengo una nitelástica. Voy a, a las dos, dar el mismo golpe. Estamos de acuerdo. Estiro lo mismo, le doy el mismo golpe. Ah, mirá, no, se veía ocurrida. Voy a hacer esto y ven lo que pasó. Sí, pensé que iba a salir grande. Quizás no le llegue a pegar. Sí, pensé que iba a ser más fuerte. Se movió un poco. ¿Por qué? Le hice una fuerza, produjo un cambio de movimiento, pero esto tiene bastante masa. Bien. Es difícil de mover. Es difícil cambiar el movimiento, no de mover. Bien. La gracia es que algo se esté moviendo no es ningún problema. El problema es cambiar el estado de movimiento. Claro, pasar de estar quieto a moverse. O de moverse a estar quieto. O de moverse a estar quieto. Y ahora voy a hacer lo mismo con esto, que tiene menos masa. Y ahí sí. ¡Eh! Ven que efectivamente salió volando. Bien. Bien. Y con esto vamos a hacer un experimento para mostrar esto divertido. Por ejemplo, vean acá tengo un plato, acá tengo una taza, está vacía. Voy a poner esto acá. Parece un mago, Yvani. Tenemos un plato, una taza. Sí, 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 es el mago de la física. Voy a poner esto ahí, bastante bien alineado. Voy a poner la pelota arriba. Aparte, perdón, pero todas estas cosas las pueden hacer en sus casas. Exactamente. Por favor. Esto es un plato que sea plástico por las dudas, allá van a ver por qué. Un plato de tenis, esto es lo que viene dentro de los rollos de papel de cocina. Y ahora voy a pedir a uno que saque de golpe el plato. El plato. Yo, yo, yo. Vos. Sácalo de golpe. Vamos a ver. Esto a veces falla un poquito, tiene que estar bien alineado. Tiene que sacar de golpe. ¿Saco el plato? ¿Seguro? Sí, sacalo de golpe. Y uno, ¿qué esperaría? Uno dice, chera, pero esto estaba hasta acá. ¿Qué va a ser la pelota? Salir volando. Salir volando. A ver, sacalo de golpe, de golpe. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no salió volando? Uno dice, ok, yo le di un tirón. Sí, es verdad. ¿Pero a qué le diste el tirón? Al plato. Al plato. Entonces, el plato no estaba enganchado con esto, con la pelota de tenis. Es verdad, estaba. Estaba simplemente apoyado con esto que tiene poca masa. Entonces, esto dice, che, ok, el plato se movió. No me hicieron fuerza a mí. Yo no voy a moverme. Porque yo quiero conservar mi estado de movimiento. Ok, perfecto. Hasta ahí estamos. Y van a ver otras cosas raras que tienen que ver con esto. Un ejemplo típico, de esto ya charlamos en algún otro programa, es, por ejemplo, cuando uno va en el colectivo y el colectivo frena de golpe, que uno siente que le dan como un tirón para adelante, o el colectivo dobla y uno dice, me dieron un tirón para el costado. Cuando acelera te vas para atrás. En realidad no le dan ningún tirón, exactamente. En realidad a uno no le dan ningún tirón. Lo que está pasando es que uno quiere seguir moviéndose como venía. Bueno, quiere. Bueno, o sea, es cierto, uno personaliza la ley de física. No es que uno quiere, pero yo, una persona arriba del colectivo, si estamos moviendo con velocidad para adelante, el colectivo del golpe frena, la inercia va a decir, che, vos personas tenés que ir para adelante, porque venías para adelante. Conserva tu velocidad. ¿Qué pasa el colectivo frena? Y yo, che, uy, me la puse contra el asiento de adelante o lo que sea. Estamos hechos de materia que tiene la esfera física. Pero si yo salto en el momento en que el colectivo avanza, ¿me voy para atrás? No, pueden probar hacerlo, porque se puede tratar en un colectivo, es un experimento. Es un experimento. Pero eso es porque yo ya tengo la velocidad del colectivo. Porque tenés la velocidad del colectivo. Por supuesto, este experimento, para que salga, hay que hacerlo cuando el colectivo o el tren va con velocidad fija. Claro. Porque si el colectivo o el tren está justo acelerando, frenando, y es cuando ya no se ve tan raro. Claro, si vos saltás justo acelerando, esto lo charlé con mi sobrino el fin de semana, así que es un lindo tema de charla para la familia. Y sobre todo con experiencias. Y haciendo experiencias y siguiendo con el tema de la comida, acá tengo una papa. Tengo dos papas, en realidad. Hoy es programa temático, comida... Y tengo un cuchillo. Y lo voy a clavar, ¿ok? No, pará, despacito, despacito. Despacito. Uy, está re duro. No puedo clavar más. Ok. Ok, ¿me ayudas? Esto lo hace Andy. ¿Qué hago? ¿Martillaste acá arriba? ¿Martillo acá arriba? Sí, martillar acá arriba, con ganas, ¿eh? Tenés que apoyar la papa. Esto, hay dos cuidados. Esto, no hacerlo sin supervisión de un adulto, porque cuchillo. Y dos, tener un seguro médico para los paladitos de la mano. Bien, vamos a ver. Ahí va. Esto está colgando. ¿Vos qué me dijiste? Tenés que apoyarlo, porque si no, ¿cómo lo vas a martillar? Sí, si no es raro. Si no es raro. Toma, ¿cuál es lo que yo me martillo así y todo para el diablo? Claro. Bueno, dale un buen martillazo. A ver. Me da miedo. Más ganas. Más ganas, más ganas. Se clava. Se clava, no te puedo creer. Se clava. Se clava. ¿Ves lo que está pasando? No, increíble. Yo no entiendo lo que está pasando. No, me sorprendiste, Johnny. No lo puedo creer. Sorprendiste al físico. Pará. La papa se fue para arriba. La papa se fue para arriba. No, magia. El mago Ioni. ¿Qué pasó, Ioni? Bueno, le está chorreando juguita la papa. Bueno, qué importa. ¿Qué pasó? Uno le pega un martillazo al cuchillo, la papa tiene mucha masa. Para que la papa gane velocidad para abajo, sobre todo si uno le golpea de golpe, hay que hacerle mucha fuerza. ¿Y cómo hace uno cuando le pega? Uno le pega al cuchillo, no le pega a la papa. Sí, yo pensé que la fricción estática entre el cuchillo y la papa podía hacer que la papa baje también, pero se ve que no. No, entonces uno lo que hace básicamente es empujar el cuchillo de golpe, porque le estamos pegando un martillazo contra la papa. Uno dice, la papa no se tiene nadie. No. ¿Por qué no se va para abajo? No, no, claro. Bueno, entre comillas, bueno, eso es lo que pasa, se queda. Se queda. Ah, se queda. La papa se queda en donde está, por inercia. Por eso, yo lo que pensé es que iba a haber fricción entre el cuchillo y la papa y por eso iba a bajar la papa con el cuchillo. Pero la papa se queda. Y como la papa se queda, el cuchillo se hunde. Y bueno, lo segundo que pasa es que como uno está sosteniendo, vos me martillazo y yo después levanto un poquito. Eso es como que se queda un poquito y levanto, se queda un poquito y levanto. Entiendo, claro. Pero que se hunde el cuchillo de la papa y que la papa no se vaya abajo es porque hay inercia. No, esto es increíble. Por favor, háganlo. Casas con cuidado, probáganlo, porque esto es increíble. Hay que hacerlo. Yoni me sorprende cada vez que viene, es increíble. La verdad es que sí. Yo ya soy doctora en física, no me voy a sorprender a Yoni. La ciencia siempre es sorprendente, siempre hay mil cosas divertidas para hacer. No nos podemos aburrir nunca. Y volviendo a hablar de inercia, porque estábamos con el tema de los huevos. Sí. Con los huevos hay un problema de inercia circular. Uy, ¿me la complica? Y la diferencia entre un huevo crudo y un huevo que está cocinado, un huevo duro, es más siguiente que el huevo duro está como más rígido. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el huevo que está crudo está ahí medio blandito y rosa poco. Está más rígido. Mientras que el huevo crudo se engancha bien a la cáscara. Sí. Entonces vamos a hacer un experimento, vamos a pasar por ahí, un segundo. Y vamos a dar vueltas y primero te voy a poner este sombrero. Bueno. Ponételo si quieres enganchártelo en la cabeza. Sí. Ok, el sombrero está quieto, vos estás quieto. Estoy quieto, el sombrero está quieto. Y ahora da una vuelta. ¿Doy una vuelta? Sí. ¿Cómo se movió el sombrero? Y conmigo. Con vos, ¿por qué? ¿No tiene idea de ese sombrero? Acá es lo que yo te decía de la papa. Yo, porque por la fricción entre mi cabeza y el sombrero. Exactamente. Yo pensé de la papa y ha pasado lo mismo, pero la papa no tiene fricción. De las cosas que se aprenden. Exactamente. El sombrero tiene masa, le va a costar girar, pero está bien enganchado a la cabeza. Bien. Entonces uno lo arrastra. Claro. O sea, eso sería como el análogo al huevo duro. Al huevo duro. Que está todo como coagulado. Como, sí, se endureció, la proteína se naturalizó, se enganchó a la cáscara. O sea, Andy, vos sos un huevo duro. Exactamente. Y yo, soy un huevo crudo. No, un huevo crudo. Un huevo crudo. Yo no vamos a poner esto. Le voy a poner la cabeza a ver si quieres ponerlo vos. A ver. Lo primero sorprendente es que esto se mantenga estable. Mira, soltalo. A ver, sí, eso ya sorprendente. Eso ya sorprendente. ¿Estamos de acuerdo que eso es sorprendente? Sí. Eso tiene que ver con algo que charlamos acá en otro programa, que tiene que ver con el centro de masa. Ahora quiero que rápido y sin tocar eso, des una vuelta sobre vos misma. ¡Opa! ¿Qué pasó? Increíble. Buenísimo. ¡Tarán! ¿Se acuerdan lo que pasaba con el sombrero? El sombrero se movía con uno, porque estaba enganchado. Claro. Acá, eso no se movió. Ahora quiero que empieces a girar de a poquito, muy lentamente, a dar vueltas. ¿Por qué? Porque un poquito de rozamiento hay. Entonces, si nos vamos fijando, eso empieza a rotar. ¿Estamos de acuerdo? Empieza a rotar. Sí, sí, sí. Seguí, seguí. Hay que tratar de no marearse. Esto marea un poquito, si lo van a hacer. Y ven que ahora, seguí rotando a poquito. Ven que estamos girando. El que está girando junto con las dos pelotitas, que tendría que ser como la yema del huevo. Y ahora, juntá la mano porque esto... Ahí. Y ahora, de golpe, acá te quieta. ¿Qué pasó? Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. ¡Inercia! Inercia, exactamente. Claro. Entonces, circular le dijiste vos. Inercia circular porque es un momento circular. Entonces, a ver, déjame pensar. Es como que el huevo lo hago girar, algo crudo, lo hago girar, frena. Pero, ¿qué pasa con la yema? Y la clara que está dentro, siguen girando. Y entonces, por eso, gira raro. Exactamente. Como que lo frena raro. El huevo duro. Vamos a volver a hacer las pruebas. A ver, volvemos, volvemos. Este, creo que estaba duro. No me acuerdo, vamos a probar. No. Este no está, ¿ven que le cuesta? ¿Por qué? Porque es como tu caso. Uno, cuando hace girar la cáscara, lo de adentro no está enganchado. Entonces, lo de adentro no empieza a girar. Perfecto. Le cuesta, por eso uno hace girar la cáscara y es como que el huevo dice, toda la masa, la mayor parte de la masa del huevo está adentro. Claro, claro. Ahí se cayó. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. Entonces, esto le cuesta girar. En cambio, si agarramos ya no sé cuál es cuál, vamos a agarrar este. Y ahí vamos a poder saber. Este gira rápido, porque está duro. A ver, pásamelo, vamos a comprobarlo. Con ganas, con ganas. Ah, bien. Efectivamente, ese estaba duro. La ciencia, Ioni es la ciencia misma. Este no te lo voy a hacer, este vamos a esperar. Tenemos un plan en la taza, lo vamos a poner en la taza. Pero quiero mostrarles algo más, porque este es el primer efecto. Dijimos que este parecía estar crudo. Y mirá lo que voy a hacer ahora. Lo voy a poner a girar. Sí. Y cuando esté girando, lo voy a tocar para que se frene. Dale. ¿Qué pasa cuando lo solté? Se echó a ver poco. Gira un poquito más. Gira un poquito más, se vio, se vio. Vamos a ponerlo ahí, vamos a dejarlo girando. ¿Lo toco? ¿Y ven que sigue girando? Sí. ¿Por qué? ¿Puedo? Sí, obvio. A mí me gusta también hacerlo. A ver. Por lo mismo que tenés en tu cabeza. Claro. Porque cuando uno lo hace girar, la yema y la clara se pueden girar, pero tiene inercia, siguen girando, uno frena la cascada y es como cuando vos te frenaste. Pero a ver, frená el otro. Entonces el huevo duro no debería ser eso. El huevo duro no debería ser eso. A ver, vamos a ver, que ya no sé cuál queda. Este está duro. Sí, frenalo. Se cae en el lugar. Se cae en el lugar. Qué bien. Entonces, lo que hace que el huevo que está crudo le cueste más empezar a girar y gire menos, es la inercia de la clara y la yema que están crudas, que por lo tanto no rosa bien con la pared. Mientras que el huevo duro yo le hago así y estoy mojando todo a la vez. Y a su vez, si está girando, si yo lo freno, cuando yo toco la cáscara de huevo duro, se frena todo. Es como tu sombrero. Si vos frenás, el sombrero frena. Claro, claro. Y no sigue girando. En cambio, si está crudo, uno frena a cáscara, pero el interior ya venía con inercia. Sigue girando y cuando uno lo toque y lo suelta, va a seguir girando. Muy bueno. Excelente. Así que podemos chequearlo. Increíble. Vamos a chequearlo. Este está crudo. Este está crudo. Este puede darle un martillazo. Vamos a chequear si la física está correcta. Ahí está. Perfecto. Está bien. Exactamente. Así que bueno. Yoni, esto fue increíble. Qué bueno el laboratorio de física. No lo puedo creer. Es excelente. Volás la cabeza. Sí, sí. Qué linda forma. Clavamos papas, rompimos huevos, tenemos cosas en la cabeza. Sos un huevo duro hoy, un huevo crudo. Esto es fantástico. Espectacular. Así que bueno. Espectacular, Yoni. Fue increíble. Lo bueno es que, bueno, se nos fue el programa, pero quedan columnas de física para todo el año. Gracias, Yoni. Claro que sí. Hermoso terminar el programa con esta nerdeada. Nada más lindo que para el Día de la Ciencia. Así que muchas gracias, Yoni. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la Televisión Pública. ¡Chau! 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 Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Chau! 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 Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga, la liga de la ciencia. La ciencia es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.